Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí les traigo un nuevo video de survival royale, es un gran juego Battle Royale, como el Free Fire, pero este es de PC, el Free Fire para los que no lo conozcan Es un juego de móvil, muy, o sea, muy copia del PUBG, parecido al PUBG Ustedes saben que todos los juegos que están en móvil actualmente que son famosos de Battle Royale La mayoría son parecidos al PUBG, y el gratis destrucción pues es más copia del Fortnite Y bueno, voy a quitar el micrófono y esto porque sé que mucha gente ya, hay gente que va a grabar antes Y me han interrumpido demasiada gente, o sea, la gente como que, yo que sé wey Me escucha ahí por el micrófono y me dice, cállate perro, y yo le digo, ah, ah, ok, me callo Pero esta vez no va a pasar así, ya me mute, ya quite todo, o sea, no va a pasar así Y vamos a caer por esta casita que está acá, o no, vamos a caer por acá Quiero decir que tengo las gráficas al mínimo, pero el juego sin grabar me va a 60 FPS Y creo que ahorita grabando, ya lo he grabado antes, y parece que me va como unos 30 FPS O sea, me va bien, o sea, va visible para ustedes, no va tan lagueado, o sea, por así decirlo Va bien, miren, o sea, mírenme como va, va, yo creo que va bien, ¿no? Y bueno, vamos a seguir por acá, quiero decir que el server, o sea, el juego nada más tiene, es de PC Y nada más tiene un servidor, que es el servidor de Asia Por lo que el ping me va fatal, obviamente, aunque mi internet sea, que esté bien ahorita Ahorita, el ping me va a ir mal, ¿entienden? Vamos a ver todo esto por acá, y no hemos caído en la zona segura por lo que veo Pero bueno, vamos a la zona segura ahorita, o sea, no pasa nada Tenemos esta arma, que la verdad no me gusta mucho, porque como saben, miren Ahí tiene el puntero amplio, eso significa que no es de larga distancia Y las armas que no son de larga distancia no me gustan mucho Creo que este es un sniper, a ver Dime que esto es un sniper, lol A la virga Bueno, no sé si esto es un sniper, pero esta arma está muy genial Esto es una sierra, what the fuck Creo que sí esto es una sierra, o sea, what the fuck No sé qué haré con una sierra Hay una persona por acá Mira, mira, creo que no la he visto Creo que no la he visto Ahí está, ahí está, primera muerte, chicos, del video Todavía queda alguien más por allá Vamos a agarrar lo que tiene este men rápidamente, por favor A ver lo que tenía, me agarró esto A ver, no, no, no Esto es mejor, esto es mejor Perfecto, vamos a matar este men ¿Dónde estás, amigo? Que no te veo Hasta ahí, míralo Está por ahí, lo he perdido de vista Está allá Ok, lo he visto, lo he visto, ¿vale? Amigo, tú vas a morir Amiguito del mundillo Vas a morir Mira, ahí está, headshot Creo que ese tío lo metió en la cara Que el tío flipado Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Es llamándote, ¿no? Mira, quiero decirles, chicos Que para los que no sepan Yo hablo español O sea, es porque es mi humor del canal Ya sé que yo Yo no soy español Yo soy venezolano Y muchos me dicen Que por qué Que por qué no hablo venezolano Si tú eres venezolano Tienes que hablar por venezolano Porque mi canal Me gusta hablar como español Porque así es mi humor Me gusta ser así Y yo pues soy así Porque es mi canal O sea, yo quiero ser Como quiera ser en mi canal Quiero que lo entiendan de una vez Y bueno Vamos a matar a este men Que está por acá Que quiere morir un poquito Quiere morir un poquito Mira, ya está Es que yo meto unos headshots Que la gente queda flipando En colores cuánticos XD A ver Vamos a agarrar lo que tenía Tiene una mochila Perfecto Y voy a empezar a equiparme Todo esto por acá Si más no me equivoco Necesitamos unas vendas No, tengo más de 75 de vida Cuando tienes más de 75 de vida No puedes equiparte vendas Eso es lo malo Y yo creo que sería mejor Equiparte vendas Incluso con 75 Mira, intenta matarme desde acá Pero lo que no sabe Es que yo soy un pro Mira, le meten un headshot Que también se ha quedado flipando De nuevo O sea, que todos se quedan flipando Con mis headshot Todos, todos O sea, absolutamente todos No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ok, ok Vamos a seguir Porque me vuelvo un poquito loco Y bueno Llevo una partida ganada En este juego Quiero decirlo Mira, como pueden ver También juega gente de Latinoamérica Y también juegan chinos O sea, el jugador es de Asia Pero también juegan muchos venezolanos Argentinos Chilenos Desde todo Hasta mexicanos Me voy a poner esto El kit auxilo Pero no necesito Mira Y quiero decirles algo Que cuando tú Ya estás ganando la partida O si quieres hacerlo antes Puedes poner una bandera Que esta es la bandera De tu país Tú cuando te creas el perfil Te decides el país Y esta es la bandera Que representa tu país También cuando tú matas a alguien Sale tu nombre Con al lado La bandera de tu país Y bueno Voy a agarrar mi bandera Porque la quiero usar Si llego A ganar la partida Cuando me te lo voy a ganar El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco Cuando la esté ganando Ya pongo mi bandera Y así la gente Como que sabe Que yo soy de Venezuela ¿Entienden? Es como una forma De decir De decir De qué país eres tú Voy a agarrar esto Y Estas vendas Que las vendas Son lo más importante Aquí Y agarro también Esto Eh Amigo Mira, mira Viene un men por acá ¿Dónde estás tú? A ver ¿Dónde está este men? What the fuck ¿Dónde estás? Mira Está acá Está acá Hay dos men Hay dos men A ver Ok Matamos a este Hay muchos Hay muchos por acá Chicos Hay muchos Por acá No, no, no Perfecto Headshot Hay otro por acá No me quiero descuidar Creo que voy a ir Para la zona segura Ok No sé cuántas kills Llevo ahorita Mismo Pero Llevo muchas kills Y esta partida Tiene Tiene esperanzas De que la pudo ganar Eh No veo a nadie más Chicos No veo a nadie más Ahorita dicen Beko En el minuto 4 con 50 Había un nuevo A tu lado No lo viste Eres junto No, no Ok Ok Vamos a la zona segura Quiero ponerme detrás De un árbol Porque necesito curarme Aunque bueno Tengo más de 75 De vida Así que no voy a poder curarme Eso es lo malo De este juego Quisiera que pudieras Con las vendas Curarte Aunque tenga 75 De vida Es algo que bueno Ningún Battle Royale Creo que no lo tienen Así que Bueno Me imagino que es algo De los Battle Royale Que no puede hacerlo No sé por qué Estará hecho así Pero está hecho así Por algo Vamos a irnos Para allá Debe haber mucha gente O sea Si hay gente Aquí en Pernomonte Aquí se Palabra venezolana No sé si es Palabra venezolana Pero Aquí se dice mucho En Pernomonte Si hay mucha gente Me imagino que por aquí Por las casas Deben haber más Ok Vámonos para allá Perfecto Me he elegido Este personaje de mujer Porque las vistas Son mejores Cuando eres mujer Atrás Las vistas son mejores Como pueden ver Esas vistas Son muy ricolinas Obviamente La motosierra Es los ricolinos No estoy diciendo otra cosa Pervertidos Arriquece Y bueno Como lo he dicho antes Antes de ir a otras partidas Y pues Han quedado mal Porque mucha gente Me ha interrumpido Así diciéndome Cállate perro Cosas así Por eso es que ahora juego Con todo muteado Y todo Para que nadie Me escuche Ni nada Por el estilo Quisiera cargar esa gorra Pero no me quiero quitar el casco Porque el casco protege Y ahora mismo Lo que necesito Es protección A ver Esto es algo Que no tienen Creo que los otros Battle Royale Y es que miren lo que tiene Voy a quitarme Voy a quitarme esto Y voy a ponerme esto Y es que aquí Puedes Construir así como que Escudos Y como pueden ver Mira Acá yo presioné la P Y puedo construir Y puedo construir En escudo O sea Es genial Es como Algo que lo hace Más parecido Al Fortnite Y este juego No sé dónde ir Es que literalmente Este juego Los juegos que son así Muy grandes Como que ya No se ve a dónde ir Ni sabes qué hacer Cuando estás en un mapa gigante Pero bueno Voy a poner aquí Esto más Acercado acá Y estoy yo por acá Tengo que irme ya Corriendo a la zona Segurita Porque no estoy muy seguro Por acá Así que me viene genial Aunque a mí me guste la acción A veces prefiero Que no haya nadie En ciertos lugares Por ejemplo Cuando estoy looteando cosas A veces me ha pasado En otros Battle Royale Claro que en este no Porque en este apenas He jugado como 6 partidas 7 partidas Algo así Y he ganado una En que he matado A 13 personas O sea Me he hecho 13 kills He sido el pro Y al final He puesto mi bandera Como para que la gente Sepa que fui yo Pues que soy venezolano Y representar A mi país XD Ok La mochila está llena Quisieron una mochila Nivel 2 Creo que nunca Nunca he encontrado Una mochila Nivel 2 En este juego Con las 7 partidas Que he jugado Oh ya yo quería Picar aquí La piedra Es que estoy acostumbrado A jugar Creative Destruction Y tengo que Agarrar materiales Y entonces yo siempre Suelo agarrar Las piedras Que están en el mapa Y con eso es que Agarro la materia prima De Creative Destruction Que pronto subiré Más partidas al canal Lo que pasa es que Creo que incluso Este juego Me va mejor Que el Creative Destruction Grabando O sea Este juego Me va Mejor grabando Que el Creative Destruction Y bueno Vamos a irnos por acá Ya estamos en zona segura Por lo que me siento seguro A XD Me siento seguro Grupamos seguros Seguro de ti mismo Ok la zona segura Ya está un poco Pequeña Por lo que ya Deberíamos empezar A encontrarnos Mucha gente Y más que todo Por aquí Por este bosque Ahí está alguien Míralo Míralo Y creo que ya me vio Ok le hicimos un Headshot Ya me llevo Creo que todas las kills Que me he hecho En esta partida Que me he hecho 7 kills Todas han sido Headshot Soy el rey del sniper Mira hay otra persona Por allá Pero se me acaban De acabar las balas Del sniper Y perfecto Nos acercamos un poco Ahí está el men Ahí está Muérete Espero matarlo Oye este hermano Me gusta mucho Y me está bajando mucho La vida este men Por favor espero Poder matarlo Muere Muere Vamos recarga 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 Ok lo matamos Perfecto Pero queda Queda otro por acá Ok ya me he curado El 75% Que es lo que más Te dejan las vendas Ahora voy a poner Mi bandera aquí La bandera de Venezuela Perfecto Usar Listo Aquí ya saben Que un venezolano Llegó Al top Que hay que tener cuidado Quedan 4 personas más Si ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No What Me he metido un headshot He quedado de tercero No puede ser Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ya saben que pueden darme Su like Compartirlo con tus amigos En negocios familiares Y hasta aquí quedado El gameplay de hoy De este juego Si quieren verlo más En el canal Tienen que dar Una meta de Pues no sé Apóyenlo ya que es nuevo Vamos a ver Cuanto apoyo le dan Y a ver si el juego Triunfa en el canal Y lo seguimos trayendo Que también voy a traer Creative Destruction Que sé que es un juego Muy genial También lo voy a traer más Pero variando también Con otros juegos Así que bueno Esto sea todo Adiós Adiós Adiós